Hola que tal nordestano, saludos, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas sean todas y todos, o todos y todas a su fuerza informativa sobre todo. Aquí estamos gracias a Dios con nuestro compromiso y con la firmeza diaria para darles a conocer todo lo que hasta el momento ha sido noticias. En el ámbito internacional, nacional, local, regional, acomódese porque para hoy las noticias serán las siguientes. En el ámbito internacional, la policía de Haití se enfrenta a cientos de manifestantes en Puerto Príncipe. En el ámbito nacional, Ministerio de Obras Públicas refuerza patrullaje por motivo del Día de las Mercedes. A continuación, en el ámbito nacional, ejército detiene 22 haitianos ilegales que viajaban en minibus hacia Asua. Para hoy, las noticias a nivel local, las siguientes. Conciliador Caso Muné, SRL visita San Francisco de Macorís para reunirse con afectados. Encuentran muerto a un hombre en una pensión aquí en San Francisco de Macorís. Niño de 8 años cae en un hoyo en Arroyo Seco, en Tenares. Caramba, qué lamentable. Un muerto y un herido en un fatal accidente ocurrido en Villarriba este fin de semana. Impactante. Desconocidos roban en Capilla Juan Pablo II en el municipio de Tenares. ¡Wow! Internos del Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista al Valle participan de celebración por día del abrigue de las Mercedes. Gigantes del Cibao realizan rueda de prensa previo a inicio de torneo. Afirman estar confiados. Con gran asistencia y presentación artística culmina exitosamente la primera versión del festival origen de música y cultura. Estas noticias y otras la ampliaremos al regreso. Acomódese. Ya inició la Fuerza Informativa sobre todo. La Policía de Haití se enfrenta este viernes a cientos de personas que participaban en una manifestación en Puerto Príncipe para pedir la renuncia del presidente Jovenel Mulsés a quien culpan de desabastecimiento de combustible en el país. Los manifestantes lanzaron muchas piedras hacia los uniformados y la policía gases lacrimógeno en varias ocasiones para tratar de dispersar la marcha convocada por partidos opositores y movimientos sociales. ¡Veamos! En Haití, cientos de manifestantes continúan con las protestas por la escasez de gasolina que lleva más de tres semanas en el país y que ha provocado la paralización del transporte urbano y de las actividades en el sector público y privado en el área metropolitana de Puerto Príncipe. Bueno, señores, ahí vemos imágenes de cómo se encuentra Haití, ¿verdad? Las manifestaciones que se han llevado a cabo por allá y todo esto por los combustibles, la escasez principalmente. En el ámbito nacional, ministro de Obras Públicas refuerza patrullaje por motivo del Día de las Mercedes. El ministro de Obras Públicas dispuso el reforzamiento del patrullaje en carreteras de las unidades del Programa de Asistencia Vial y de Seguridad Ciudadana. Todo esto por motivo del Día de las Mercedes este próximo martes. Así que ahí está. Escuchemos a Luis Manuel Félix, director de Comipol. ¡Adelante! Así como también los peajes, las principales averías y corredores de las áreas metropolitanas del Distrito Nacional y de Santiago. Señores, ahí está. Ojalá y que todo transcurra en calma este próximo martes, Día de la Virgen de las Mercedes y que no ocurran hechos lamentables. Y por esto entonces esta institución ha dispuesto ya a estos organismos de socorro para que estén apostados en diversos puntos estratégicos y socorrer, ¿verdad? Tratar de orientar a las personas al momento de conducir. El Ejército detiene a 38 haitianos ilegales que viajaban en un minibus hacia Asua. Miren las imágenes, señores. Así que el Ejército detuvo a estos 34 indocumentados haitianos, incluyendo un menor de edad que eran transportados en un minibus con destino hacia Asua, desde donde posteriormente se dirigirían hacia Santo Domingo. Los detenidos fueron entregados a la Dirección de Migración para su depuración y posible repatriación. Las personas eran transportadas en este minibus marca Toyota color blanco y fueron detenidas a la entrada de la presa de Sabana Yegua, en la carretera Sánchez. El minibus era conducido por un dominicano de nombre Rubén Darío Leyva, quien tenía de ayudante y cobrador a Emanuel Familia Montero. Así que ahí está, señores. Esto es lo que se mueve en el ámbito internacional y nacional. Miren, nosotros nos vamos al corte comercial, pero al regreso más noticias en esta su fuerza informativa sobre todo. Antes de comenzar ya, ¿verdad?, con las noticias en el ámbito local regional, el desarrollo de nuestro contenido, yo quiero decir algo. La pasada semana, cuando ocurrió el hecho lamentable aquí en San Francisco de Macorís, las pérdidas irreparables, esas pérdidas humanas de esos cinco jóvenes, jóvenes con un gran futuro por delante, jóvenes de familia responsable, porque debemos de decirlo, de personas honradas en San Francisco de Macorís, de personas que conocemos y hemos tratado. Conocemos de lo que han hecho en San Francisco de Macorís, en su mayoría todos profesionales. Y nosotros, desde el principio, nos uníamos al dolor de esas familias. Lamentábamos rotundamente lo que ocurrió. Es el destino de la vida. Vivir y morir. Muchas personas han partido, y así todo lo haremos, todo lo haremos, o por voluntad del Todopoderoso, o lamentablemente por un hecho trágico. Pero ese es el destino, vivir y morir. Lamentamos profundamente lo de esos jóvenes. A raíz de esto, la Alcaldía, o el Consejo de Regidores, el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, declaró dos días de duelo. ¿Verdad? Lo que significa que los días de duelo correspondían a martes y miércoles, si no me equivoco, de la pasada semana. Dos días de duelo. Simbólicamente, ¿verdad? Que esos días de duelo, algunas banderas se colocan a media hasta, la municipalidad acoge estos días con un sentimiento. Bien, muy bien, por ello, para honrar la memoria de esos jóvenes. Traigo esto a colación, este preámbulo, a lo que le voy a decir, porque como organizador del Festival Origen de Música y Cultura, Festival Origen de Música y Cultura, y voy a decir nombre, porque me ha dolido bastante, que una persona, que a pesar de que mantiene sus diferencias, con esta empresa teleoperadora del Nordeste, y ha mantenido, ¿verdad?, un ataque frontal, él y otros regidores, a través del Consejo, con esta empresa Telenor, le hablo de mi, bueno, a nivel personal, ¿verdad?, de mi amigo Miguel Ángel Díaz Alejo, Miguelín, regidor que tengo mucho tiempo conociéndolo, lo hemos tratado, a nivel personal, ¿verdad?, como está usted, Miguelín, como persona, lo hemos tratado, lo hemos cogido, lo saludamos, a nivel personal. Y no hemos quedado, ¿verdad?, extraño, que vinculando una cosa con otra, este hombre, de por Dios, este regidor, ha comenzado, a través de las redes sociales, a emitir comentarios defectivos, críticas fuertes, en contra del primer festival, Origen de Música y Cultura, aquí en San Francisco de Macorís. Un festival que ha sido organizado, por tres personas, señor Miguelín, y los demás que se han unido a sus comentarios. En este momento le habla a Vladimir Paula, el comunicador, el que está aquí, y quien formó parte de un gran esfuerzo, de ese festival, Origen de Música y Cultura. No le habla a Vladimir, que usted verá en las calles, y nos podemos saludar. Le habla a Vladimir este, el organizador del festival, el que le duele, el periodista de Telenor. Usted ha estado, ¿verdad?, produciendo unos comentarios, a través del Facebook principalmente, criticando el festival, de que el municipio estaba en duelo, de que el festival, que había que suspenderlo, por eso, por lo que ocurrió. No, señor Miguelín, no, regidor, usted está equivocado, y todo aquel que se oponga, al festival, sin duda alguna, y lo podemos decirlo, porque ha sido muy bien valorado, a uno de los festivales, mejores organizados, que se ha realizado, en San Francisco de Macorís, al festival, al evento cultural, que le hacía falta, a esta ciudad. Si usted no lo sabía, y usted es un hombre, de mucha experiencia, si usted no lo sabía, eso le hacía falta, a San Francisco de Macorís. Es más, en ese momento, de dolor, y de tristeza, porque la vida, debe de continuar, e incluso lo decíamos, en Tarima, esto sería, para aliviar un poco. Claro está, a las familias, de esos jóvenes, nunca, porque un ser querido, es algo que nunca podemos borrar, el sentimiento, que llevamos por él, y más, si una pérdida, de esa manera. Pero, la vida debe de continuar, debemos de seguir, verdad, llevando cosas positivas, y eso fue lo que se hizo, en el festival, origen de música y cultura, que en su mayoría, el más del 50%, del público, que estaba ahí, era del interior, del país, ahí había una gran cantidad, de personas, de Santo Domingo, de Santiago, de La Vega, extranjeros, españoles, franceses, italianos, que nos acompañaron, claro está, usted lo ha vinculado, con Telenor, y ha emitido, críticas, en contra de Telenor, de que suspendieron, otras actividades, no, por destino de la vida, ustedes suspendieron, actividades, por lo que ocurrió, pero Festival Origen, no se podía suspender, Festival Origen, lleva meses y meses, meses y meses, más de seis meses, organizándose, porque para ese tipo, de eventos, que montamos ahí, un evento de calidad, que lo puedo decir, nosotros trabajamos, de manera honrada, el patrocinio, inmediatamente, Telenor, como empresa, número uno, de televisión, de telecomunicaciones, del país, conversamos con Julio Vargas, con quien usted mantiene, una diferencia personal, y con esta empresa, pero la empresa, lo que abraza, inmediatamente, nuestro festival, la empresa dice, no vamos a escatimar, esfuerzo alguno, para que este festival, se realice, y sienta, un paradigma, en San Francisco de Macorís, y fue lo que se hizo, Telenor abrazó, este proyecto, inmediatamente, se lo planteamos, a Julio Vargas, al igual, que otras empresas, que confiaron en nosotros, empresas de muy, muy alto renombre, en San Francisco de Macorís, y ministerios del país, entonces, como que resulta, verdad, muy chismoso, en este momento, usted quizás, opacar, ese esfuerzo, que nosotros tenemos, que mire como yo estoy, todavía, distinguido, honorable, amigo Miguelín, caramba, mire como estoy, todavía desgastado, porque llevamos días, y días, trabajando en ese montaje, yo quien le habla, mi hermano, Leonardo Herrera, el Daco, trabajador de la cultura, incansable de este pueblo, y mi hermano, profesor, comunicador, artista de este pueblo, Vladimir García, y nosotros, carajo, nosotros no buscamos, ningún tipo, de beneficio personal, para ese evento, nosotros lo que queremos, que San Francisco de Macorís, se coloque a nivel del país, se coloque a nivel del país, como la capital de la cultura, y así ha sido, y se demostró, en el día de ayer, se demostró, en esas imágenes que vemos, todavía no ha llegado, muchas personas, pero después, señores, ese parque se abarrotó, con música buena, música limpia, música dominicana, música de origen, un espectáculo, sin desperdicio, que no se armó, mire, ahí nadie, ni tiró, ni una botellita, paradigma debe, como un paradigma, y un ejemplo, debe de ser origen, para ustedes, para que sigan, verdad, aprobando cosas, pero, de esta magnitud, de esta magnitud, que cuando le enviamos, la solicitó a ustedes, al consejo de regidores, por sus diferencias, también, que mantiene con el alcalde, que abrazó este proyecto, a los días, sin ningún tipo de vinculación, sino porque conoce, la trayectoria nuestra, tanto la de Daco, la mía, en el trabajo cultural, dijo, claro que sí, y ustedes lo rechazaron, y se lo mandaron a él, carajo, se lo mandaron a él, pero de todas formas, festival origen, se hizo, no vamos a opacar, a festival origen, ustedes, a través de sus chismes, no van a opacar, el festival origen, de música y cultura, carajo, que ya estamos cansados, a nosotros, ustedes no nos van a tomar, en su boca, olvídense de eso, nosotros no tenemos, cual a quien lo pise aquí, ni Daco, ni yo, ni Vladimir, dejemos el chisme, y vamos a madurar, mucho más, que ustedes tienen, mucha experiencia en esto, de por Dios, que es un evento de Telenor, claro que sí, Telenor lo abrazó, el evento, y gracias a Telenor, tuvimos la magnitud, que tuvimos ahí, por su difusión, y por su entrega, a nivel comunicativa, yo creo que ustedes, al contrario de esto, de estar criticando, usted, distinguido, honorable regidor, Miguelín, debe de sumarse, el próximo año, el próximo año, porque pretendemos, que origen, el festival, de música y cultura, se convierte, en una marca, para San Francisco de Macorís, ahí habían, muchos turistas, ayer, eso es lo que buscamos, ahí habían, muchas personas, del interior, y todo el mundo, que se fue, se llevó, se llevó, una impresión positiva, de San Francisco de Macorís, y de lo que somos, a nivel cultural, así que, vamos a dejar, un poquito, estos chismes, este timidirete, por las redes sociales, criticando, actividad positiva, y le digo algo, el festival origen, lamentablemente, no se podía suspender, que respetamos, verdad, e incluso, lo decía ayer, cuando estaba en tarima, con Conquemau, que lamentábamos, de lo que, lo que había ocurrido, pero que, en medio del dolor, teníamos que seguir, lo dije, que el festival origen, llevaba, más de seis meses, su montaje, nos apena bastante, regidor Miguelín, sus comentarios, cuando toda la población, ha valorado, de manera positiva, el festival origen, de música y cultura, que en el 2020, será más grande, que pena, miren señores, vamos a continuar, pero tenía que decirlo, porque miren, estoy agotado todavía, y me extraña, o, o, que, que esta persona, a quien nosotros, a nivel personal, le hemos tratado, comienza a criticar, a festival origen, cuando, cuando sabe detrás, quienes somos los organizadores, de esto, de por Dios, así no se actúa, conciliador, caso Muné, SRL, visita a San Francisco de Macorís, para reunirse con afectados, vamos a escuchar, las declaraciones, de José Pérez Germán, conciliador, adelante, este es un proceso, que todos los acreedores, deben hacer, con la finalidad, de que aparezcan, en el listado, de acreedores, del proceso, de reestructuración, todas las personas, que se registren, antes del 27, de septiembre, van a tener, la posibilidad, de decidir, sobre la propuesta, de pago, o el plan, de reestructuración, que entregue, Muné, correcto, más o menos, que tiempo, ya se lleva, de ahí en adelante, para que la gente, pueda, ver, esa propuesta, de ahí. Muné, tiene, hasta el 23 de enero, del año 2020, para, llegar a un acuerdo, con los acreedores, eso no significa, que tiene que esperar, hasta esa fecha, para hacerlo. Prácticamente, el 100% de todo, hemos entregado, los documentos, porque ya hemos visto, la necesidad, de la urgencia, de que hay un tribunal, apoderado de esto, sabemos, que la justicia, dominical, es una justicia, que está en favor, de los poderosos, pero si nosotros, no nos hubiésemos unido, como estamos, no nos tuvieran, tomado en cuenta, como han estado ahora, nosotros, no es que confiamos, en las decisiones, de ese tribunal, ni de nadie, pero yo creo, y todos, en sentido general, que debemos entregar, el documento, porque hay una sentencia, mandatoria. Bueno, ahí están, las declaraciones, de William Hernández, verdad, uno de los afectados, justamente, en este caso, de Muné, y para Miguelín, y para los que están, he estado criticando, en las redes sociales, a Festival Oricen, pueden preguntarle, a empresarios, íconos de este pueblo, que ellos, acogieron, y abrazaron el proyecto, también, desde el principio, y hace muchos meses, y recibimos, un respaldo total, claro está, el respaldo, total, fue de Telenor, como nuestra matriz, como nuestra empresa, como Telenor, pero hay otras, empresas, que le voy a decir, don Eufemio Vargas, que acogió el proyecto, inmediatamente, Rubamar, el mismo gobernador, la alcaldía, de San Francisco de Macorís, entre otros, otro, el senador, de la provincia de Duarte, ellos les pueden decir, si eso se armó, de la noche a la mañana, y respetuoso, caramba, una persona, que nosotros, de por Dios, encuentran muerto, a un hombre, en una pensión, miren, esto ocurrió, el pasado fin de semana, donde un hombre, fue hallado muerto, en horas de la mañana, del pasado sábado, en una pensión, o un motel, ubicado en la bienvenida, Fuertes Duarte, aquí, en San Francisco de Macorís, este hombre, señores, según los reportes, que tenemos, porque estuvimos ahí, murió electrocutado, murió electrocutado, este hombre, que al parecer, resbaló con un agua, y hizo contacto, con un conector de luz, y se electrocutó, así que vamos a escuchar, entonces, parte de esta información, adelante, en las lesiones, tiene una quemadura, en el brazo derecho, en el brazo derecho, en el brazo derecho, producto de la electrocutación, fue electrocutado, prácticamente, se puede decir que murió entonces, sí, bueno, la magnitud de las quemaduras, que se puede decir, no, quemadura del tercer grado, solamente en el brazo derecho, no señor, eso de la 10, vino y compró, un es el telarrón, ahí en la cafetería, y de ahí se internó, a su habitación, no iba a salir más, la última vez que usted lo vi, entonces, ¿cuándo fue? ayer, eso era nueve y media, por ahí, pero, presuntamente murió electrocutado, usted no escuchó nada, no, no se escuchó ruido, no, nada, ni nada, usted lo conocía, el señor, no señor, tres días tenía, no, 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 señores, señores, ahí está, así que lamentable, el hecho donde este hombre, repito, perdió su vida, aquí en San Francisco de Macorís, en ese motel, muy conocido, en la Bienvenido Fuertes Duartes, de, de esta ciudad, murió electrocutado, murió electrocutado, este hombre, inmediatamente su cuerpo fue llevado, hacia el Inasif, aquí en San Francisco de Macorís, niño de ocho años, cae en un hoyo en Arroyo Seco de Tenares, un niño de ocho años de edad, cayó dentro de un pozo, de aproximadamente 30 pies, en la comunidad de Arroyo Seco del municipio de Tenares, el menor fue rescatado, por el personal del cuerpo de los bomberos del municipio, y trasladado a un centro de salud, donde fue evaluado, así que veamos, adelante. Hasta el momento, el niño no presenta rotura en ninguna parte del cuerpo. Bienvenido, con la característica del accidente, pero está en condiciones generales estables, estamos trabajando para que todo salga bien. Bueno, ahí están, verdad, las declaraciones, gracias a Dios, sobre este niño, que fue rescatado, bendito sea Dios. Un muerto y un herido, caramba, los accidentes, los fines de semana, en un fatal accidente de tránsito ocurrido en Villarriba, una persona falleció, y otra resultó herida, en ese trágico accidente, ahí está, ocurrido el pasado sábado, en la sesión de Guanabano, en el municipio de Villarriba, o de Villatapia, mejor dicho, Villatapia, provincia hermanas Mirabal, El fallecido fue identificado como Gerald Javier Rosario, de 27 años, residente en esta ciudad de San Francisco de Macorís, bueno, residente, escúseme, en la ciudad de Santiago, mientras el herido es Seferino Aníbal Luna Camacho, de 27 años, residente también en el mismo municipio, ambos fueron trasladados, se desconoce la circunstancia en la que ocurrió, ese fatal accidente de tránsito, que involucra a esas dos personas, así que, ahí están, bueno señores, miren, yo quiero saludar de manera muy especial, para mi querida amiga Cheney Valerio, Cheney la esposa de nuestro querido compañero, de grupo, de Conconquemao, nuestro guirero el polaco, así que para Cheney, quien se encuentra de fiesta de cumpleaños, en el día de hoy Cheney, el polaco me dice, que la fiesta viene por todo lo alto, felicidades Cheney, que cumpla muchos años más, que Dios te proporcione, más, más años de vida, para que siga disfrutando, junto a los tuyos, felicidades Cheney, de parte del polaco, a la pausa comercial, antes de irme a la pausa, porque no, vamos a ver señor director, quienes están, bueno, vámonos a la pausa, el regreso más noticias, en esta su fuerza informativa, sobre todo, señores, continuando, con las noticias, en el ámbito, local, regional, vamos a ver señor director, colóquenme por ahí, la próxima noticia, señor director, por favor, porque continuamos, en esta fuerza informativa, sobre todo, roban en la capilla, San Pablo, aquí, en San Francisco de Macorís, si miren las imágenes, de al parecer, por donde, penetraron, estos, malhechores, capilla San Pablo II, en el municipio, de Tenares, desconocidos, penetraron, o perpetraron, este robo, la noche del pasado viernes, en la capilla, San Pablo II, de la comunidad, de Arroyo Seco, en el municipio, de Tenares, los desaprensivos, sustrajeron, de dicha capilla, un abanico, el sonido, una guitarra, el reloj, las cortinas, y dinero en efectivo, que habían recolectado, para la remodelación, del templo, oh Dios, caramba, vamos a ver, lo que nos dice, el presidente de la asamblea, en esa localidad, Andrés Estrella Tejada, adelante. Bueno, nosotros, nos pasó lo que no nos había pasado, nunca, porque nosotros, nos metieron, a la iglesia, y nos llevaron, muchísimas cosas, ¿qué le llevaron? Nos llevaron, dos, nos llevaron, un abanico, nos llevaron, el equipo de música, nos lo llevaron, ¿qué más? Toda la cortina, también nos la llevaron, y también, un reloj, nos llevaron, también, la cortina, todas nos la llevaron, también. ¿Hicen guitarra? y una guitarra, también, ¿qué más? Entonces, también, un reloj, y, unos, dineritos, que tenían los, de la renovación, tenían, en una cajita, en una cajita, todas estas, se las llevaron. Caramba, qué lamentable, miren, hasta ese espacio sagrado, lo saquearon, qué pena, la, caramba, miren, yo quiero felicitar, de manera muy especial, pues, mañana estará, de fiesta de cumpleaños, para mi hermanito, Adrián, bueno, su hermano, su hermano, Toñito Tambora, Toñito Tambora, el tamborero, ¿verdad? de Adrián Acordeón, joven músico, de San Francisco de Macorís, que en el día de ayer, estuvo mostrando su talento, ante cientos y cientos de personas, que estuvieron en el Festival Origen de Música y Cultura, y Toñito, demostró su capacidad, que tiene como merenguero típico, increíble, señores, así que felicidades, para Toñito, el hermano de Adrián, Acordeón, que estará mañana, de fiesta, de cumpleaños, felicidades, mi hermanito, Toñito, miren, internos del Centro de Corrección y Rehabilitación de Vistal Valle, participan de la celebración del Día de las Mercedes, realizaron una eucaristía, y los internos del Centro de Corrección y Rehabilitación de Vistal Valle, se les permitió participar, en este interesantísimo evento religioso, así que vamos a ver entonces, lo que dice el director interino, del Centro de Corrección y Rehabilitación de Vistal Valle, aquí en San Francisco de Macorís, quien nos habla, sobre la participación, de esos internos, adelante. Sí, buenos días, mi nombre es José Ángel Aquino, director interino del CCR Vistal Valle, de esta ciudad de San Francisco de Macorís, estamos acá, hoy, en conmemoración, del Día de las Mercedes, que se celebra mañana, en la República Dominicana, y la Virgen de las Mercedes, la patrona del pueblo dominicano, y patrona de los privados de libertad, a raíz de eso, pues estamos en una celebración de hoy, en una comitiva, con una comitiva del centro, y 21 privados de libertad, que están asistiendo también a esta catedral, para participar en esta celebración, de la Virgen de las Mercedes, en este día. A la legislación, a la atención social, al servicio de su proceso, de rehabilitación, de reorientación, para que la ciudad de la comunidad, para que la prueba, la acción de la sociedad, pueda también asumir los desafíos, a través de la formación, que los centros de la sociedad, bueno, ahí está, interesantísimo entonces, verdad, que esos privados de libertad, participaran de esa, eucaristía, en conmemoración, del día de las Mercedes, que mañana, que se conmemore en nuestro país, día festivo, verdad, día de las Mercedes, miren señores, ya estamos en pelota, prácticamente, estamos en pelota, el próximo mes, inicia el pasatiempo, favorito de todos los dominicanos, y con ello, nuestro equipo, de los gigantes del Cibao, desde ya se prepara, así que, con asistencia, los gigantes del Cibao, realizaron una interesantísima, rueda de prensa, previo al inicio del torneo, ellos afirman, estar confiados, de que vamos a dar, la batalla, este año, así que, ahí está, el manager, de los gigantes del Cibao, y vamos a escuchar, entonces, parte de lo que ocurrió, en esta rueda de prensa, adelante. Este año, obviamente, yo agarré el equipo, ya, con un récord negativo, a mediados de, de octubre, ya a finales de octubre, con un récord negativo, y pudimos, pasar el playón, eso tiene que, tú hay que aplicarlo, pues, tú tienes que aplicar, tu manera, cómo tú vas a manejar, tus clubes, tus peloteros, qué rol van a tener, y eso me, me costó a mí, un poquito, porque ella era la primera vez, que yo estaba aquí, por la ayuda de los coaches, eso va a ser primordial, obviamente, este año, nosotros tenemos, tengo, peloteros nuevos, que nunca, los he visto jugar, al menos, cinco, seis peloteros, pero, de repente, yo los vi en Estados Unidos, o los tuve con los Yankees, que los conozco, pero, obviamente, ese es mi trabajo, de ser un poquito, no, no solamente el manager, sino psicólogo, a la manera de, de, cómo entrarle al pelotero, cómo, cómo conseguir esa información de ellos, porque no solamente es lo que, lo que puede hacer en el terreno, a lo mejor es lo que le está afectando, a lo mejor, un problemita en el, en el, fuera del terreno, en su casa, que uno pudiera estar ayudando, de alguna u otra manera, pero eso es lo que uno tiene que buscar, la manera de aplicarlo, pues, la forma mía debe ser fácil, yo se lo dije ahorita, y aquí tenemos otro compromiso, con el equipo, con la franticada, la franticada aquí es exigente, todos lo sabemos, pero no podemos poner presión, tenemos que buscar la manera, de hacer lo mejor posible, para, para hacer unas mejores actuaciones, allí en el terreno, y, y, y eso es lo que nosotros, tenemos que aplicar, yo principalmente, como cabecilla de este equipo, mantener ese crujado, lo más, contento posible, si ese crujado, está bien, hay armonía, hay familiaridad, en el terreno, se va a dotar, ese tipo de, de unión, que está en el equipo. ahí están los, las declaraciones, de Lino Rivera, manager del equipo, de los gigantes, del Cibao, así que, auguramos, todo el éxito, a nuestro equipo, los gigantes, del Cibao, miren señores, ayer, como les decía, vamos a ver, un poquito más, de imágenes, de cómo culminó, el festival, origen, de música y cultura, aquí en San Francisco, de Macorís, inició, desde tempranas, horas de la mañana, a eso de las, nueve de la mañana, diez de la mañana, con grandes, exposiciones, artísticas, exposiciones, presentaciones artísticas, ahí está en Tarima, con Conque Mao, gracias a todo el pueblo, de San Francisco, de Macorís, pese a los comentarios, negativos, de algunas personas, y en este caso, de miembros, del consejo de regidores, de San Francisco, de Macorís, entendían, que debía de ser suspendido, ese, esa propuesta cultural, que abrazó ayer, a cientos de personas, extranjeros, personas del interior, del país, de otras ciudades, del país, disfrutaron esto, y se llevaron una gran impresión, del festival origen, un festival limpio, limpio, un festival, que crecerá, festival origen, yo decía, que fue un niño, que nació en el día de ayer, pero que todos, en lo adelante, todos los franco-macorizanos, el empresariado, de San Francisco, de Macorís, debe de apoyarlo, debe de apoyarlo, porque el próximo año, será más grande, si este año, fueron 11 artistas, en escena, el otro año, van a ser 20, si este año, fue un día, el otro año, van a ser, tres días, de festival, para engrandecer, a San Francisco de Macorís, otras ciudades, tienen grandes festivales, culturales, y origen, nació en el día de ayer, para San Francisco de Macorís, me voy, pero los dejo, con un poquito, de la música, de Concon, que mao, en el festival origen, de música y cultura, feliz tarde, mañana vuelve, la fuerza informativa, sobre todo, ok, casi nos vamos, San Francisco de Macorís, es un pueblo luchador, ha estado presente, todas las espopeias, por la liberación, de nuestro país, con el puño arriba, ahí todo el mundo, y meneámelos así, hub, 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 ¡Dale San Placico! ¡Invitados! ¡Dominicanos! ¡Estoy jacto! ¡Esto está bailando! ¡Estoy jacto! ¡Vamos a tomar! ¡Estoy jacto! ¡Voy para la calle! ¡Estoy jacto! ¡A protestar! ¡Estoy jacto! 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 ¡Ya me va a echar! ¡Estoy jacto! ¡Vamos a la OA! ¡De reclamar! ¡Vámonos! ¡Dali! ¡Dali! Nosotros preguntamos y preguntamos al pueblo ¿No es hora ya de que suene la hora del pueblo? ¡Estoy rato! ¡Estoy rato! ¡Estoy rato! ¡Estoy rato!